He caído en este lugar que va a casar, regresar Pero un mundo de postos donde hay para vivir, tengo que pelear La determinación se mira como ya me va a escapar Bajo mierda, todo eso nos pierde y todo te quiere matar Pero acércate a mí, te oyó los de ayer y tú confías, yo te sonaré